Primero, que la Liga de Fútbol en su conjunto con todos los presidentes te hayan elegido para dirigir la Selección Sub-15. Y segundo, felicitarte también por haber tomado la determinación de aceptar ese ofrecimiento. Así que, doble reconocimiento. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que contento porque le reconozcan algo a un jugador. Es muy lindo, así que, bueno, eso me dio entusiasmo para agarrar junto a Hernán Plana, que vamos a hacer la dupla técnica. Así que vamos a hacer todo para que las cosas salgan bien. Bárbaro. Así que ya más o menos se va conformando porque desde la Liga nos dijeron que el elegido había sido vos y que vos ibas a armar tu grupo de trabajo. Exacto. Ya nombraste a uno, Hernán Plana. Sí, sí, yo apenas cuando me reuní la primera reunión con los dirigentes de la Liga, me dijeron, yo el primer nombre que le tiré fue Hernán, porque ya veníamos pensando que si a cualquiera de los dos se le daba una opción de dirigir, bueno, nos íbamos a llamar entre cada uno. Y bueno, él me contestó que sí, bueno, y ahí fue cuando firmé. Después el preparador físico va a ser Tatán La Guardia y estábamos viendo a ver si podemos incorporar otro ayudante de campo. Claro, para ser cuatro en el cuerpo técnico. Sí, sí. Pato, y por supuesto se van a tener que poner a trabajar prontito y supongo que el primer paso será no perderse ni un partido inferior, mientras se pueda, ¿no? Sí, eso hablamos con Hernán, que a partir ya del lunes vamos a tratar de ponernos en campaña, de ver los jugadores, porque sinceramente no los conocemos, la categoría 2001, así que del lunes en adelante vamos a empezar por ahí a hablar con los técnicos, o ir a ver las prácticas y esas cosas, y después, bueno, los fines de semana, el sábado, y a ver los partidos, y ya nos vamos interiorizando de cada jugador. Claro, para hacer la elección. Sistema de campeonato, cantidad de equipos, inicios y demás, todavía no hay nada definido, o sea que tienen tiempo como para trabajar todavía. Exacto. Hay tiempo por delante. Lo que sabemos nosotros hasta ahora es que el 30 de ahora de mayo hay tiempo para inscribirse. Que la liga confirme la participación. Exactamente, y después, bueno, se verá cuando empiece y todo eso. Para que la gente se ubique, esta selección sub-15 que va a representar a Salto en un campeonato nacional de ligas, son los chicos de ahora de la sexta división. De la sexta división, sí. Claro. Y vos dijiste, con Hernán, si se nos daba la posibilidad de dirigir algo a uno o a otro, parecían jugadores ya retirados veteranos, pero ustedes son retirados recientes, ¿no? Sí. Hace poquito que han dejado de jugar. Sí, él, bueno, hace seis meses se retiró y yo hace un año y medio, así que, bueno, pero nos gusta el fútbol y por eso ya íbamos hablando sobre esas cosas. Se ve que hay buena onda, buena química entre ustedes dos, porque además fueron compañeros en algún momento, ¿no? Fuimos compañeros defensores que ahí nos hicimos muy amigos y, bueno, y después a mí me tocó tenerlo yo de ayudante de campo, él de jugador y la relación no cambió porque él me respetaba y se supo adecuar a cómo era la situación. Claro. Vos sos un tipo que tenés mucho vestuario también, ¿no? Para que la gente te conozca más, el que no te conoce a fondo. Tenés, sos joven, pero tenés una larga trayectoria. Has recorrido un montón de clubes en diversas categorías, ¿no? Sí, tengo 32 años, bueno, me retiré por el tema de las lesiones, ya estaba un poco cansado. La rodilla, la rodilla. No, 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 la rodilla era mi mecánica de correr, entonces al compensar con un músculo o el otro yo me lesionaba, entonces decidí no jugar más. Y bueno, como decías vos... Pará, ahora que me acuerdo, ¿en algún momento lo tuviste a Pantera Gracia y al profe? Sí, sí, en Defensores con el Pichi. Con el Pichi, bueno, te voy a decir, no hay nada, a confidencia, le voy a mandar al frente a Daniel, cuando le preguntan, ¿qué le pasa al Pato que estaba en duda de si jugaba el domingo o si no jugaba? Mirá, lo del Pato es de acá, me decía la Pantera. No sé si te lo dijo a vos. Sí, sí, a mí me lo decían y saben que yo me enojaba mucho porque para mí no es así, pero bueno, respeto la opinión de él. Pero tu cuerpo es el que siente, ¿quién mejor vos que conocer cómo te respondía tu cuerpo? Exactamente. Bueno, como yo le decía, siempre estaba atado con alambre y bueno, y por eso eran las dudas de a ver si llegaba el domingo. Pero bueno, ahora decidí... Una lástima porque 32 años jugando atrás, todavía hubieras tenido tiempo para un rato largo. La verdad que sí, una lástima porque yo soy enfermo del fútbol, siempre lo digo, pero bueno, uno se tiene que dar cuenta de, por ahí faltaban muchos partidos y eso y ya no la pasaba bien, entonces decidí no jugar. Bueno, ahora sí, rebobinamos y vamos por dónde empezaste a jugar fútbol. Bueno, yo de chiquito en San Patricio de San Antonio de Areco, después fui en Rivadavia ahí también, debuté en la primera de Rivadavia a los 15 años, después de ahí me fui a Bronda Recife que era Nacional B, o sea, hice un año de inferiores y después me subieron a la primera. Y a los 17 años debuté ahí. Nacional B. Nacional B. Y a partir de ahí ya vino todo lo demás, más o menos, ¿te acordás cómo? Sí, sí. Al recorrido. Duglas de Pergamino, Rivadavia de Lincoln, Santa Marina Tandil, volví a Duglas, me vine a Defensores, después de Defensores tuve un paso pequeño por los Vascos Carmen de Areco, después de ahí me fui a Varadero, vine a Nueve Julio Chacabuco y bueno, y terminé mi carrera en Cusa. Pato, realmente te deseamos lo mejor a vos, Hernán, a Tatal, a la Liga en sí y una vez más reconocer que en estas épocas aceptar este tipo de desafíos de manera honoraria porque no va a haber un mango de por medio, creo, toda la plata que pueda gastar la Liga va a ser para viajar, para vestir a los chicos y demás, así que doblemente el reconocimiento de la gente del fútbol del Salto por esta actitud que han tenido ustedes. Bueno, muchas gracias y sí, la verdad que bueno, no va a haber plata de por medio, igual lo aceptamos porque para nosotros era darle una mano a la Liga y después también para ir acumulando experiencia nosotros para, si seguimos bien, ser de T. Y a ver, estilo de juego, conociéndote cómo jugabas vos, Hernán, era arquero, qué tipo es la idea de plantear o meterle a los chicos, inculcarle en la cabeza, qué es lo que van a jugar. No, nosotros lo que queremos es jugar al fútbol, que la pelota salga jugando de atrás, respetar de tratar de salir jugando y después, bueno, tenemos una formación y por lo menos la principal que va a ser 4-4-2, pero después se puede ir modificando, depende cómo vaya el resultado y eso lo vamos viviendo. Depende de los chicos que vayas teniendo, cómo lo vas viendo. Eso es lo que hablamos con Hernán, que si por ahí tenemos un enganche que juega muy bien, vamos a tener que cambiar el esquema a un 4-3-1-2. Así que eso lo vamos viviendo mientras vayamos conociendo a los jugadores y todas esas cosas. Y el tema grande también es de la disponibilidad de los chicos para trabajar porque sabemos que están en pleno campeonato, hacen la parte física y futbolística en los clubes, lo van a tener muy poquito para los pibes para trabajar. Sí, por eso esas cosas también las tenemos que hablar porque capaz que las tenemos una vez a la semana y físicamente mucho no vamos a poder hacer, así que vamos a tener que hacer hincapié en fútbol y en táctico para que los chicos no entiendan qué queremos nosotros para que ellos después lo hagan adentro de la cancha. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, presentarte, te agradezco mucho tu tiempo y vamos a estar acompañándolos a la liga, a ustedes y a todos los pibes en general, deseándolo mejor. Y en esta carrera que emprenden, tanto vos como Hernán, en el camino de la dirección técnica, bueno, pueda ser el inicio de algo con mucho futuro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, ojalá que nos salgan las cosas como nosotros queremos para dejar bien en alto al seleccionado de salto. Muchísimas gracias.